El 20º Festival de Música Colombiana Andina y Sacra La Administración Municipal y el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil hacen constar que para la 21ª edición del Festival de Música Colombiana Andina y Sacra que se realizará en la semana comprendida entre el 26 y el 31 de marzo de 2018 se homenajeará a tal artista por su amplia trayectoria artística y por su aporte a la cultura musical local y nacional pues que sorpresa, como dañar la sorpresa se homenajeará a la agrupación musical 200 de cilantro Diego Terry y sus secuaces El Carlitos, mírenlo Estos muchachos son melos Diego no puede hablar Y a Carlitos no lo vamos a dejar hablar porque si no, no terminamos hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!